Ahora continuamos con un tema muy nuevecito para todos ustedes, por supuesto Esto se titula No vas a jugar y dice Siempre buscándolo, no olvides de mí No vas a faltar, no, yo siempre quererte Juega con mi amor y te vas a arrepentir Demasiado tarde, el juego terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó Siempre buscándolo, no olvides de ti No vas a encontrar, no, yo siempre te advertí Juega con mi amor y te vas a arrepentir Demasiado tarde, el juego terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó No vas a jugar, más lo nuestro terminó No vas a jugar, pagarás por tu traición No recordarás que un día los dos Nos amamos tanto y todo terminó No vamos tanto y todo terminó Gracias.